En octubre de 1963, cuando Annie Eno se halla en Rouen estudiando filología, descubre que está embarazada. Desde el primer momento no le cabe la menor duda de que no quiere tener esa criatura no deseada. En una sociedad en la que se penaliza el aborto con prisión y multa, se encuentra sola. Hasta su pareja se desentiende del asunto. Además del desamparo y la discriminación por parte de una sociedad que le vuelve la espalda, queda la lucha frente al profundo horror y dolor de un aborto clandestino. El Acontecimiento de Annie Eno Este es mi doble deseo, que el acontecimiento pasa a ser escritura y que la escritura sea un acontecimiento. Michelle Leiris Quizá la memoria solo consista en mirar las cosas hasta el final. Yuko Tsushima Me bajé en Barbés como la última vez. Un grupo de hombres esperaba en el andén del metro aéreo. La gente avanzaba por la estación con bolsas de color rosa de los grandes almacenes estati. Salí al boulevard magenta. Reconocí los almacenes billy con los anoraks expuestos en la calle. Una mujer avanzaba hacia mí con sus robustas piernas cubiertas con unas medias negras de grandes dibujos. La rue Ambroise Paré estaba casi desierta hasta las inmediaciones del hospital. Recorrí el largo pasillo abovedado del pabellón Elisa. La primera vez no me había fijado en el kiosco de música que había en el patio que se extendía al otro lado del pasillo acristalado. Me pregunté cómo vería todo aquello después, al irme. Empujé la puerta 15 y subí los dos pisos. Entregué mi número en la recepción del servicio de medicina preventiva. La mujer buscó en un fichero y sacó un sobre de papel kraft que contenía unos papeles. Tendí la mano para alcanzarlo, pero no me lo dio. Lo puso encima de la mesa y me dijo que me sentara, que ya me llamaría. La sala de espera consistía en dos compartimentos contiguos. Elegí el más cercano a la puerta de la consulta del médico, que era también donde más gente había. Empecé a corregir los exámenes que me había llevado conmigo. Justo después de mí, llegó una chica muy joven, rubia y con el pelo largo. Entregó su número, comprobé que a ella tampoco le daban el sobre y que también le decían que ya la llamarían. Cuando entré en la sala, ya había tres personas esperando. Un hombre de unos 30 años, vestido a la última moda y con una ligera calvicie. Un joven negro con un Wallman. Y un hombre de unos 50 años con el rostro marcado, hundido en su asiento. Después de la chica rubia, llegó un cuarto hombre que se sentó con determinación y sacó un libro de su cartera. Después una pareja, ella con mallas y tripa de embarazada. Y él, con traje y corbata. Encima de la mesa no había una sola revista. Solo prospectos sobre la necesidad de comer productos lácteos y sobre cómo vivir siendo cero positivo. La mujer de la pareja hablaba con su compañero. Se levantaba, le rodeaba con los brazos. Le acariciaba. La chica rubia sostenía a la cazadora de cuero doblada sobre las rodillas. Mantenía los ojos bajos, casi cerrados. Parecía petrificada. A sus pies había dejado una gran bolsa de viaje y una mochila pequeña. Me pregunté si tendría más razones que los demás para estar asustada. Quizá viniera a buscar el resultado de la prueba antes de irse de fin de semana. O de volver a casa de sus padres, fuera de la capital. La doctora salió de la consulta. Era una mujer joven y delgada, petulante, con una falda rosa y medias negras. Dijo un número. Nadie se movió. Correspondía a alguien del compartimento de al lado. Un chico que pasó rápidamente. Solo vi sus gafas y su cola de caballo. Llamaron al joven negro y después a otras personas del compartimento de al lado. Nadie hablaba ni se movía, salvo la mujer embarazada. Solo alzábamos los ojos cuando la doctora aparecía en la puerta de la consulta o cuando alguien salía de ella. Le seguíamos con la mirada. El teléfono sonó varias veces. Era gente que pedía hora o información sobre los horarios. En una ocasión, la recepcionista fue a buscar a un biólogo para que hablara con la persona que llamaba. El hombre se puso al teléfono y dijo, No, la cantidad es normal, completamente normal. Las palabras resonaban en el silencio. La persona al otro lado del teléfono debía de ser cero positiva. Había acabado de corregir los exámenes. Me venía una y otra vez a la cabeza. La misma escena borrosa de aquel sábado y de aquel domingo de julio. Los movimientos del amor. La eyaculación. Debido a esa escena, olvidada durante meses, me encontraba ahora ahí. El abrazo y los movimientos de los cuerpos desnudos me parecían una danza mortal. Era como si aquel hombre, a quien había aceptado volver a ver con desgana, hubiera vuelto de Italia solo para contagiarme el sida. Sin embargo, no conseguía establecer una relación entre aquello. Los gestos, la tibieza de la piel y de la esperma. Y el hecho de encontrarme en ese lugar. Nunca pensé que el sexo pudiera tener relación con nada. La doctora dijo mi número en voz alta. Antes incluso de que yo entrara en la consulta, me dirigió una gran sonrisa. Lo interpreté como una buena señal. Al cerrar la puerta, me dijo enseguida, ha dado negativo. Me eché a reír. Lo que dijo durante el resto de la entrevista ya no me interesó. Tenía una expresión feliz y cómplice. Bajé la escalera a toda velocidad y rehice el trayecto en sentido inverso sin fijarme en nada. Me dije que, una vez más, estaba a salvo. Me hubiera gustado saber si la chica rubia también lo estaba. En la estación de Barbés, la gente se amontonaba a ambos lados de la vía. Aquí y allá se veía el color rosa de las bolsas de Tati. Me di cuenta de que había vivido ese momento en el hospital, Lariboisier, de la misma forma que en 1963 había esperado el veredicto del Dr. N., inmersa en el mismo horror y en la misma incredulidad. Mi vida, pues, ocurre entre el método ojino y el preservativo a un franco de las máquinas expendedoras. Es una buena manera de medirla. Más segura incluso que otras. Aquel mes de octubre de 1963, en Rouen, estuve esperando durante más de una semana a que me viniera la regla. Era un mes soleado y tibio. Me sentía pesada y sudorosa bajo el abrigo que había sacado demasiado pronto del armario. Sobre todo en los grandes almacenes, a donde iba a pasar el rato o a comprar unas medias en espera de que empezara el curso. Al volver a mi habitación de la residencia universitaria, en la rue de Elbouville, siempre tenía la esperanza de encontrar una mancha en mi bragas. Todos los días, antes de acostarme, comencé a escribir en mi agenda, con mayúsculas y subrayado, nada. Por la noche, cuando me despertaba, sabía enseguida que no había nada. El año anterior, por la misma época, había empezado a escribir una novela. Me parecía algo muy lejano, y que nunca volvería a suceder. Una tarde, fui al cine a ver una película italiana en blanco y negro, Il Posto. Era una película lenta y triste. Trataba de la vida de un joven y de su primer trabajo en una oficina. La sala estaba casi vacía. Mientras miraba a la frágil figura del joven empleado, vestido con una gabardina, y veía las humillaciones que sufría y la desolación sin esperanza de la película, sabía que la regla no me bajaría. Una noche me dejé arrastrar al teatro por unas chicas de la residencia universitaria a quienes les sobraba una entrada. La obra que se presentaba era Wiss Kloss. Era la primera vez que veía una obra contemporánea. La sala estaba repleta. Veía el escenario a lo lejos, violentamente iluminado, sin dejar de pensar por un momento en que no me venía la regla. Solo recuerdo el personaje de Estelle, rubia vestida de azul, y el del camarero vestido de criado con los ojos rojos y sin párpados. Escribí en la agenda, formidable, si no hubiera sido por aquella realidad en mis riñones. A finales de octubre, dejé de pensar que pudiera llegarme la regla. Pedí hora con un ginecólogo al Dr. N. para el día 8 de noviembre. El fin de semana de todos los santos, volví como de costumbre a casa de mis padres. Temía que mi madre me preguntara por el retraso. Estaba segura de que inspeccionaba la ropa que él hoy le llevaba para lavar, y que controlaba mis bragas todos los meses. El lunes me levanté con el estómago revuelto, y un extraño sabor en la boca. En la farmacia me dieron Hepatoum, un líquido espeso y verde que me produjo todavía más náuseas. O una chica de la residencia universitaria me propuso que diera en su lugar unas clases de francés en la institución Saint Dominique. Era una buena manera de ganar un poco más de dinero, aparte del de la beca. La superiora me recibió con el manual de literatura del siglo XVI de Lagarde y Misha en la mano. Le dije que nunca había dado clases y que me asustaba la idea. Me contestó que era normal, que ella misma durante dos años solo había podido entrar a dar clases de filosofía con la cabeza gacha y mirando al suelo. Estaba sentada en una silla enfrente de mí y reproducía aquel gesto. Yo solo vi a su cabeza cubierta por el velo. Al salir con el Lagarde y Misha que me había prestado, me imaginé en la clase de segundo bajo las miradas de las niñas y me entraron ganas de vomitar. Al día siguiente llamé por teléfono a la superiora para rechazar las clases. Me contestó secamente que le devolviera el manual. El viernes 8 de noviembre, cuando me dirigí hacia la plaza del ayuntamiento para tomar un autobús e ir a la consulta del Dr. N. en la Rue Lafayette, me encontré con Jacques S., un estudiante de la Facultad de Letras e hijo del director de una fábrica de la región. Me preguntó qué iba a hacer a la orilla izquierda del río. Le respondí que me dolía el estómago y que iba a ver a un estomatólogo. Me contestó de forma categórica que el estomantólogo no curaba el estómago, sino las infecciones de boca. Temiendo que sospechara algo y que quisiera acompañarme hasta la puerta del médico, me separé con brusquera de él en cuanto llegó el autobús. Nada más bajarme de la camilla con mi gran jersey cubriéndome los muslos, el ginecólogo me dijo que seguramente estaba embarazada. Lo que yo creía que era una enfermedad de estómago, eran náuseas, me prescribió unas inyecciones para que me bajara la regla. Pero me pareció que ni él mismo estaba seguro de que fueran a hacer efecto. Ya en el umbral de la puerta me dijo sonriendo jovialmente Los hijos del amor son siempre los más guapos. Me pareció una frase espantosa. Volví andando a la residencia. En la agenda aparece escrito Estoy embarazada. Es horrible. A comienzos de octubre había hecho el amor varias veces con Pé, un estudiante de ciencias políticas que había conocido durante las vacaciones y a quien más tarde había ido a ver a Burdeos. Aunque sabía por el calendario ojino que me encontraba en un periodo de riesgo no creía que aquello pudiera llegar a arraigar en el interior de mi vientre. En todo lo relacionado con el amor y el goce no me parecía que mi cuerpo fuera intrínsecamente diferente al de los hombres. Todas las imágenes de mi estancia en Burdeos la habitación de la Rupa Sur con el incesante ruido de los coches la cama estrecha la terraza de Montaigne el cine en el que vimos una película de romanos el rapto de las sabinas tuvieron a partir de entonces un solo significado me encontraba allí y no sabía que me había quedado embarazada. La enfermera del Cruz me puso una inyección por la tarde sin hacer un solo comentario y otra la mañana siguiente. Era el fin de semana del 11 de noviembre volví a casa de mis padres en un determinado momento tuve una breve y escasa pérdida de sangre rosácea dejé las bragas y el pantalón de tela manchados encima del montón de ropa sucia bien a la vista agenda he manchado un poco lo suficiente para engañar a mi madre de regreso a Rouen llamé por teléfono al doctor N que me confirmó que estaba en cinta y me anunció que me enviaría el certificado de embarazo lo recibí al día siguiente parto de la señorita Annie Duqueste previsto para el 8 de julio de 1964 me vino la imagen del verano del sol rompí el certificado escribí a P para decirle que estaba embarazado y que no quería tener el niño nos habíamos separado sin saber si continuaríamos o no nuestra relación y la idea de que la noticia fuera a turbar su despreocupación me complacía mucho aunque no me hacía ninguna ilusión por el profundo alivio que le produciría mi decisión de abortar una semana después Kennedy moría asesinado en Dallas pero ese tipo de cosas ya no podía interesarme una especie de aura rodea los meses siguientes me veo a mí misma caminando sin parar por las calles cada vez que pienso en ese periodo de mi vida me vienen a la cabeza expresiones literarias como la travesía de las apariencias más allá del bien y del mal o también el viaje al final de la noche siempre me ha parecido que todas esas expresiones reflejaban muy bien lo que viví y experimenté entonces algo indecible y de cierta belleza llevo años dándole vueltas a ese acontecimiento de mi vida cuando leo en una novela el relato de un aborto me embarga una emoción sin imágenes ni pensamientos como si las palabras se transformaran instantáneamente en una sensación violenta de la misma manera cuando escucho por azar la javanese de la memoria que fronche o cualquier otra canción que me acompañó durante ese periodo siento una gran turbación el acontecimiento de Annie Hernon fragmento 2 hace una semana que comencé este relato sin tener la certeza de que fuera a continuarlo tan solo quería comprobar que deseaba escribir sobre el tema era un deseo que experimentaba cada vez que me sentaba a escribir el libro en el que llevo trabajando desde hace dos años me resistía me resistía a ese deseo sin dejar de pensar en él el hecho de abandonarme a él me horrorizaba pero también me decía a mí misma que quizás un día me muriera sin haber escrito nada sobre esa vivencia para mí eso sí que habría sido algo imperdonable no lo otro una noche soñé que tenía en las manos un libro que había escrito sobre mi aborto pero era un libro que no se podía encontrar en ninguna librería y que no aparecía mencionado en ningún catálogo en la parte inferior de la tapa estaba escrita con grandes letras la palabra agotado no sabía si el sueño que significaba que debía escribir el libro o que era inútil hacerlo hace tiempo que este relato se ha puesto en marcha y que me arrastra a mi pesar ahora sé que estoy decidida a ir hasta el final pase lo que pase de la misma forma que lo estaba a los 23 años cuando rompí el certificado de embarazo quiero sumergirme de nuevo en aquel periodo de mi vida saber lo que descubrí entonces esta exploración se inscribirá en la trama de un relato el único capaz de expresar un acontecimiento que solo fue tiempo tanto dentro como fuera de mí la agenda y el diario íntimo que escribí durante aquellos meses me suministrarán las referencias y las pruebas necesarias para establecer unos hechos trataré por encima de todo de sumergirme en cada imagen hasta tener la sensación física de unirme a ella hasta que surjan las palabras de las que pueda decir eso es trataré de volver a escuchar cada una de las frases indelebles en mí cuyo sentido debió de resultarme entonces tan insoportable o por el contrario tan consolador y que cuando me acuerdo de ellas hoy me invade el malestar o la dulzura el hecho de que la forma en la que yo viví la experiencia del aborto la clandestinidad forme parte del pasado no me parece un motivo válido para que se siga ocultando la ley que casi siempre se considera justa cae en la paradoja de obligar a las antiguas víctimas a callarse porque todo aquello se acabó haciendo que lo que sucedió continúe oculto bajo el mismo silencio de entonces pero precisamente porque ya no pesa ninguna prohibición sobre el aborto puedo afrontar dejando de lado el sentido colectivo y las fórmulas necesariamente simplificadas impuestas por la lucha de los años 70 violación de los derechos de las mujeres etc de forma real este acontecimiento inolvidable este es el derecho serán castigados con prisión y multa número 1 el autor de cualquier práctica abortiva número 2 los médicos comadronas farmacéuticos y demás culpables de haber inducido o favorecido estas prácticas número 3 la mujer que haya abortado por sí misma o que haya accedido a abortar número 4 la instigación al aborto y la propaganda anticonceptiva la prohibición de residencia podrá ser impuesta a los culpables los culpables pertenecientes a la segunda categoría podrán ser también castigados con la inhabilitación definitiva o temporal para el ejercicio de su profesión el tiempo dejó de ser una insensible sucesión de días que había que llenar con clases y ponencias con pausas en los cafés y en la biblioteca y que conducía a los exámenes a las vacaciones de verano y al porvenir para convertirse en algo informe que avanzaba en mi interior y que había que destruir a cualquier precio asistía a clases de literatura y de sociología iba al comedor universitario y tomaba cafés al mediodía y por la noche en la faluche el bar reservado para los estudiantes pero ya no vivía en el mismo mundo a un lado estaban las otras chicas con sus vientres vacíos y al otro me encontraba yo cuando pensaba en mi situación no utilizaba ninguno de los términos con que se la suele designar del tipo espero niño o estoy embarazada ni mucho menos estoy en estado de buena esperanza esas expresiones contenían la aceptación de un futuro que no tendría lugar no merecía la pena nombrar lo que yo ya había decidido hacer desaparecer en la agenda escribía eso la cosa está solamente una vez puse embarazada pasaba de la incredulidad de que aquello estuviera pasándome a mí a la certeza de que era algo que tenía que pasarme a la fuerza estaba abocada a ello desde la primera vez que había gozado bajo las sábanas a los 14 años una experiencia que no había podido dejar de repetir después a pesar de mis rezos a la virgen y a los diferentes santos y de soñar sin cesar que era una puta casi me parecía un milagro no haberme encontrado antes en esa situación hasta el verano anterior había conseguido a base de esfuerzos y de humillaciones como la de que me llamaran cabrona y calientapollas no llegar a la penetración lo había conseguido gracias a la contención de un deseo que no pudiéndose limitar al flirteo me hacía temer hasta un simple beso establecía confusamente un vínculo entre mi clase social de origen y lo que me estaba ocurriendo yo era la primera persona de mi familia que estudiaba una carrera todos los demás habían sido obreros o pequeños comerciantes había conseguido escapar de la fábrica y de la tienda pero ni la revalida ni la licenciatura en letras habían conseguido alejar la fatalidad de una pobreza heredada cuyos emblemas eran el padre alcohólico y la madre soltera no había podido librarme de ello y lo que estaba creciendo dentro de mi era en cierto sentido el fracaso social no me producía ninguna aprehensión la idea de abortar me parecía si no fácil al menos factible que no era necesario tener ningún valor especial para hacerlo era una desgracia muy común bastaba conseguir la senda por la que una larga cohorte de mujeres me había precedido desde la adolescencia había sido la acumulación de relatos relacionados con el aborto los había leído en las novelas o se los había oído contar en voz baja a las vecinas del barrio había ido adquiriendo un vago conocimiento sobre los métodos que podían utilizarse la aguja de hacer punto el pesiolo del perejil las inyecciones de agua jabonosa la equitación pero la mejor solución era encontrar un médico clandestino o una de esas mujeres a las que se conocía por el nombre de aborteras sabía que ambos cobraban mucho pero no tenía la menor idea de cuáles eran sus tarifas el año anterior una joven divorciada me había contado que un médico de Estrasburgo la había ayudado a abortar no me dio ningún detalle solo me dijo que le había dolido tanto que había tenido que agarrarse al lavabo yo también estaba dispuesta a agarrarme al lavabo no se me ocurría que pudiera llegar a morir tres días después de haber roto el certificado de embarazo me encontré en el patio de la facultad con Jane T un estudiante casado y asalariado al que dos años antes le había pasado los apuntes de un seminario sobre Victor Hugo al que él no había podido asistir su discurso encendido y sus ideas revolucionarias me agradaban fuimos a tomar vino a la plaza de la estación en el metropol en un momento dado le dije de forma indirecta que estaba embarazada probablemente porque pensé que podría ayudarme sabía que pertenecía a una asociación semiclandestina que luchaba por la libertad anticonceptiva y la planificación familiar y pensé que quizá pudiera ayudarme de alguna manera por ese lado nada más decirse lo vi aparecer en su rostro una expresión de curiosidad y de regocijo como si estuviera viéndome con las piernas separadas y el sexo abierto quizá también le produjera placer mi súbita transformación de buena estudiante a chica en apuros quiso saber de quién estaba embarazada y de cuándo era la primera persona a la que le hablaba de mi situación aunque por el momento no tuviera ninguna solución que ofrecerme su curiosidad hizo que en cierta manera me sintiera protegida me propuso ir a cenar a su casa en las afueras de Rouen no me apetecía volver a encontrarme a solas en mi habitación de la residencia universitaria cuando llegamos su mujer estaba dando de comer a su hijo sentado en una silla alta Jan T le dijo brevemente que yo tenía problemas llegó un amigo de ellas después de acostar al niño la mujer nos sirvió conejo con espinacas el color verde de la verdura bajo los trozos de conejo me produjo náuseas pensé que si no abortaba dentro de un año sería como la mujer de Jan nada más acabar de cenar ella se fue con su amigo a buscar material para la escuela donde trabajaba como maestra comencé a fregar los platos con Jan T me tomó en sus brazos y me dijo que nos daría tiempo a hacer el amor me zafé de él y continué fregando el niño lloraba en la habitación de al lado yo tenía ganas de devolver Jan T me acosaba por detrás sin dejar de secar los platos de pronto volvió a adoptar su tono habitual y pretendió haber querido poner a prueba mi fuerza moral su mujer regresó me propusieron que me quedara a dormir era tarde y ninguno de los dos se sentía con fuerza para llevarme a casa dormí un colchón inflable a la mañana siguiente volví a mi habitación de la ciudad universitaria de donde había salido la víspera a primera hora de la tarde con mis libros y cuadernos la cama estaba sin deshacer había transcurrido casi un día entero es en este tipo de detalles donde uno puede apreciar como el desorden comienza a introducirse en su vida no pensaba que Jan Ting me hubiera tratado con desprecio para él yo había pasado simplemente de la categoría de las chicas de las que no se sabe si aceptan acostarse o no a las de las chicas que sin duda ya se han acostado en una época en la que la distinción entre ambas categorías era importantísima y condicionaba la actitud de los chicos hacia las chicas Jan Ting se mostraba sobre todo muy pragmático tenía la seguridad de que no me dejaría embarazada puesto que ya lo estaba era un episodio desagradable pero comparado con la situación en la que me encontraba carecía de importancia Jan Ting me había prometido que me conseguiría la dirección de un médico y yo no conocía a nadie más que pudiera hacerlo al cabo de dos días volví a verlo en su despacho y me llevó a comer a una cervecería que se encontraba en el muelle cerca de la estación de autobuses en un barrio destruido durante la guerra y que posteriormente se reconstruyó con hormigón yo nunca iba por allí comenzaba a deambular a salirme del espacio y de los lugares a los que iba habitualmente siempre a las mismas horas con los otros estudiantes Jan Ting pidió unos sándwiches su fascinación no disminuía me dijo riendo que él mismo podría ponerle una sonda con unos amigos no estoy muy segura de que bromeara después habló del matrimonio B me contó que ella había abortado dos o tres años antes estuvo a punto de morirse por cierto no tenía la dirección de los B pero yo podría ponerme en contacto con L.B en el periódico en el que trabajaba como redactora yo la conocía de vista porque ambas habíamos asistido al mismo curso de filología era una chica bajita y morena con unas gafas gruesas y aspecto severo recuerdo que en una ocasión un profesor la elogió vivamente tras la exposición que había hecho en clase que una chica como ella hubiera abortado me tranquilizaba cuando se acabó los sándwiches Jan Ting se recostó en la silla y me dijo sonriendo no hay nada como comer yo sentía náuseas y me encontraba sola empecé a comprender de que Jan Ting no tenía ninguna ganas de implicarse demasiado en el asunto las chicas que querían abortar no entraban dentro del marco moral fijado por la asociación de planificación familiar a la que él pertenecía deseaba permanecer en primera fila y no perderse la continuación de la historia o sea que quería verlo todo sin tener que pagar nada me había advertido que como miembro de una asociación que defendía la maternidad deseada moralmente no podía prestarme dinero para abortar de forma clandestina aparece escrito en mi agenda comida contiene el muelle y los problemas se acumulan comencé la búsqueda tenía que encontrar a L.P. su marido al que yo había visto a menudo en el comedor universitario repartiendo octavillas parecía haberse esfumado me dedicaba a ir de sala en sala mañana y tarde me apostaba en el vestíbulo frente a la puerta esperé a L.P. durante dos noches seguidas delante del edificio del París Normandie no me atreví a entrar y preguntar si había llegado ya temí que alguien pudiera pensar que mi comportamiento era sospechoso y sobre todo no quería molestar a L.P. en su lugar de trabajo por algo por lo que había estado a punto de morir la segunda noche llovió estaba sola en la calle debajo de mis paraguas leyendo de forma mecánica las hojas del periódico colgado con chinchetas en el panel enrejado y mirando alternativamente a un extremo y al otro de la rue del hospital L.P. se encontraba en algún lugar de Ruan era la única mujer que podía salvarme y no aparecía de regreso a la residencia universitaria escribí a mi agenda he estado esperando una vez más a L.P. en esta ocasión bajo la lluvia estoy desesperada necesito que esta cosa se vaya el acontecimiento de Annie Ernau fragmento número 3 no tenía ningún indicio ninguna pista aunque había muchas novelas en las que aparecían mujeres que abortaban en ellas no se daban ningún detalle sobre la manera en que lo hacían entre el momento en que la chica descubría que estaba embarazada y el momento en que dejaba de estarlo había una elipsis busqué en el fichero de la biblioteca la palabra aborto las únicas referencias que encontré pertenecían a revistas médicas saqué dos archives médico quirúrgical y review de Monoji esperaba hallar informaciones prácticas pero los artículos sólo hablaban de las consecuencias del aborto criminal que no me interesaban en absoluto los nombres y las asignaturas PER M484 número 5 y 6 NORM MM 1065 figuran en las guardas de mi agenda de aquella época miro esas huellas garabateadas con bolígrafo azul con una sensación de extrañeza y de fascinación como si estas pruebas materiales detentaran de forma opaca e indestructible una realidad que ni la memoria ni la escritura a causa de su inestabilidad me permiten alcanzar una tarde salí de la residencia decidí encontrar un médico que aceptara ayudarme a abortar ese ser tenía que existir en algún lugar Juan se había convertido en un bosque de piedras grises escrutaba las placas doradas y me preguntaba quien se encontraría detrás no me decidía a llamar al timbre esperaba una señal me dirigía hacia Martenville imaginándome que en ese barrio pobre con algunas chabolas los médicos serían un poco más comprensivos brillaba un palerosol de noviembre caminaba con el estribillo de una canción que estaba muy de moda entonces y que no se me iba de la cabeza dominique nique nique la cantaba una monja dominica sor sonrisa acompañándose de la guitarra la letra era edificante e ingenua sor sonrisa no conocía el significado de nique joder pero la música era alegre y saltarina me animaba mientras buscaba llegué a la plaza en mar los puestos del mercado estaban recogidos vi al almacén de muebles froguer al que de niña había ido con mi madre para comprar un armario había dejado de mirar las placas de las puertas ahora pagamundeaba sin rumbo hace unos 10 años leía en Le Monde que sor sonrisa se había suicidado el periódico contaba que después del enorme éxito de Dominique había conocido toda suerte de sinsabores dentro de su orden religiosa colgó los hábitos y se fue a vivir con una mujer poco a poco había dejado de cantar y había ido cayendo en el olvido acabó dándose a la bebida ese resumen de su vida me turbó me pareció que aquella mujer que había roto con la sociedad que había colgado los hábitos aquella mujer más o menos lesbiana y alcohólica que no sabía qué sería de ella fue la que me acompañó por Martinville cuando yo me encontraba sola y perdida habíamos estado unidas por el mismo desamparo aunque desfasado en el tiempo y aquella tarde yo había sacado fuerzas para vivir de la canción de una mujer que más tarde no podría ni con su propia vida deseé violentamente que a pesar de todo hubiera conseguido ser un poco feliz y que en las noches de borrachera conociendo ya el sentido de la palabra níker se hubiera dado el gusto de pensar que al final había conseguido joder a base de bien a las buenas hermanas de la orden sol sonrisa forma parte de esas mujeres a las que nunca conocí y con las que vivas o muertas reales o ficticias y a pesar de todas las diferencias siento que tengo algo en común son artistas escritoras heroínas y mujeres de mi infancia que componen una cadena invisible dentro de mí tengo la impresión de que mi historia es la de ellas como la mayoría de las consultas médicas de los años 60 la del médico internista del boulevard de IC cercana a la plaza Beau Boasim parecía un salón burgués con alfombras una biblioteca cristalada y un escritorio de estilo me resulta imposible explicar por qué me decidí al final por aquel bonito barrio en el que vivía un diputado de derechas André Marí se había hecho de noche y probablemente no quise volver a mi habitación sin haber intentado nada me recibió un médico más bien mayor le dije que estaba cansada y que no me bajaba la regla después de explorarme con un dedil de goma me dijo que seguramente estaba embarazada no me atreví a decirle que me ayudara a abortar solo le supliqué que hiciera cualquier cosa para que me volviera la regla no me respondió y sin mirarme lanzó la diatriba habitual contra los hombres que abandonan a las mujeres después de haber satisfecho su capricho me prescribió ampollas de calcio e inyecciones de estradiol solo se hablando al final cuando le dije que era estudiante y me preguntó si conocía a philip de hijo de un amigo suyo si le conocía era un chico moreno y con gafas que había estado conmigo en clase de latín durante el primer año de facultad y que al año siguiente se había ido a caer era el típico católico chapado a la antigua recuerdo haber pensado que nunca podría quedarme embarazada de un chico así es un chico muy amable ¿no te parece? me preguntó sonriendo y pareció feliz ante mi aprobación había olvidado el motivo de mi presencia allí cuando me acompañó a la puerta pareció aliviado no me dijo que volviera las chicas como yo estropeábamos el día a los médicos sin dinero y sin relaciones de lo contrario no hubiéramos ido a parar a ciegas a sus consultas les obligábamos a recordar la ley que podía llevarles a la cárcel y prohibirles para siempre el ejercicio de su profesión no se atrevían a decir la verdad que no iban a arriesgarse a perderlo todo por la cara bonita de una señorita lo bastante estúpida o como para haberse dejado preñar aunque quizá hubiera algunos que sinceramente preferirían morir antes que transgredir una ley que dejaba morir a las mujeres pero todos debían de pensar que aunque se los impidiera abortar encontraríamos al final una forma de hacerlo frente a la perspectiva de una carrera truncada la imagen de una aguja de hacer punto dentro de una vagina carecía de peso para ellos he tenido que hacer un esfuerzo para dejar a un lado el sol invernal de la plaza Saint-Marc de Rouen la canción de Sor Sonrisa e incluso la silenciosa consulta del doctor cuyo nombre he olvidado en el boulevard del incendio he tenido que hacer un esfuerzo para escapar del estancamiento de las imágenes y tratar de comprender la ley esa realidad invisible abstracta y ausente del recuerdo que sin embargo me impelía a salir a la calle en busca de un médico improbable estaba por todas partes en los eufemismos y las litotes de mi agenda en los ojos saltones yantí en los matrimonios forzados en el filme los paraguas de Cherburgo en la vergüenza de las mujeres que abortaban y en la reprobación de las otras en la imposibilidad absoluta de imaginar que un día las mujeres pudieran decidir abortar libremente y como de costumbre era imposible determinar si el aborto estaba prohibido porque estaba mal o si estaba mal porque estaba prohibido se juzgaba con relación a la ley no se juzgaba la ley suscríbete lectura en voz alta